Siempre que existan los mejores en algo, también existirán los peores. Por lo tanto, hoy he comparado todos los pases de batalla de Fortnite para descubrir cuáles son esos 5 pases que sus skins, pues... son las que menos ofrecen. Y a ver, hay 4 como la UG o la primera temporada que no tienen ni 8 skins, o sea que eso realmente no lo voy ni a meter, pero en el top veréis 5 pases como los conocemos normalmente al completo con su skin oculta y sus 7 de pase de batalla. Y en el vídeo de las 5 mejores que te lo dejo por aquí te explico lo que tengo en cuenta para valorarlos, así que míratelo antes de ver este si quieres para entender el top, porque aquí pasamos directamente al quinto peor pase de batalla. Donde nos encontramos al capítulo 2, temporada 3. No, es mentira, lo estoy editando y es capítulo 3, temporada 2. Es a donde nuestro grupo de protagonistas se enfrentaba a la orden imaginada y el pase de batalla realmente enfoca bastante esa idea. Tenemos por ejemplo la skin de nivel 100, que a pesar de que el Doctor Strange me gusta bastante como lo metieron en el pase, es cierto que a nivel motivo de estar ahí... ninguno. Y además con el nivel que le dieron, ya que sí que podría ser una skin más del pase, pero es como la más importante, cuando hay otras skins que obviamente creo que se lo merecen más dentro del lore y la explicación que tendría la temporada. De todas formas, este personaje de Marvel no es el peor del pase, sino que después tendríamos la peor skin oculta casi probablemente de todo el capítulo, de toda la historia del Fortnite y es el merodeador. No tenía sentido ninguno, o sea, busques en donde busques, no tenía ningún tipo de explicación. Lo metieron en el grupo de los malos, cosa que pues tiene sentido porque es un villano, pero es que hasta eso se siente forzado. Después hay otro par de skins como la Tsuki 2.0, la Erisa, que realmente, pues a ver, tampoco van a tener toda esa explicación y tal, pero como explico en el otro vídeo, es algo que tengo en cuenta y estas pues me gustan las dos, pero realmente no tienen ningún sentido. Y después sí, ya pasamos a las que están muy bien metidas, como por ejemplo los dos de los 7, tenemos al Origen, que es probablemente el mejor personaje de todos junto a la Roca, y también a la Imaginada, que es la versión femenina, o sea que además tenemos un hombre-mujer, o sea que eso me parece que está muy bien y además en el equipo contrario estaría Gunnar, que también es una skin del pase-batalla, todas tienen muchos estilos, eso es cierto, pero obviamente el pase al conjunto tiene bastantes problemas y descartándolo con el resto de pases, pues se queda en la quinta peor posición. Pasamos a la cuarta, donde se encuentran skins que a mí en lo personal no me disgustan, pero sí que es cierto que el pase es como bastante fácil de olvidar. Al final las 8 skins, pues tienen una temática de agua, o sea, es que tampoco tienen como algo muy especial en sí, tenemos a la hija de Midas, que es Jules, que es probablemente el personaje más importante del pase, después tenemos dos skins como la nivel 1 o la nivel 100, las cuales sí representan ser skins importantes, pero es que a nivel lore o a nivel importancia en algo, pues nunca lo han tenido, y ya no hablemos del resto del pase, por ejemplo Siona o el Jonsi Buceador. Y aunque tampoco tenga nada especial, a mí personalmente Oceano me encanta, además lleva el casco de Brutus y eso también vincula un poco con la temporada pasada, y es una skin que entiendo a quien no le guste nada o tampoco le aporte nada en el pase, pero a mí personalmente se me hace la mejor del pase de batalla, junto a Kid, que sí que siento que es el mejor personaje en cuanto a la idea que tuvieron, y me alegro de tener en mi taquilla a un mini meúsculos montado en una moto. De hecho, sin ser un Transformers, creo que es la mejor skin de Transformers que hay en el juego. Por lo menos, se transforma. Y ya por último, y por lo que pongo tan mal este pase de batalla, es por Aquaman. Ya os digo, la temática era acuática, o sea que tampoco era una temática muy especial, y sí, o sea, Aquaman está muy bien metido aquí, pero realmente este hombre pillaba al testigo de Deadpool en la temporada anterior, y su papel realmente no fue muy bueno. Y ahora sí, ya podéis darle todos al dislike, porque he puesto en el top 3 a la temporada 4 del capítulo 1. Y me explico, vale, si me dejas me explico antes, porque obviamente yo sé que este pase probablemente te encante, si lo hayas jugado sea tu favorito incluso, y lo entiendo. Yo en su día realmente era mi pase favorito, de hecho a día de hoy sigue siendo un pase que me mola mucho, pero tengo que ser realista y valorar las cosas como son. Por ejemplo, Mega y Carburo me encantan como skins masculinas, de hecho son de las mejores, pero hay que admitir que son casi la misma skin, una en negro, otra en azul. Y aunque sean tan parecidas entiendo que esté bien que sean separadas y todo el rollo por la historia y tal, pero es que lo peor es que estas son las mejores skins de todas, porque después ya tenemos que pasarnos a cosas como la Zoe, que me mola la idea, o sea, no hay nada parecido en Fortnite. Tenemos también a Valor, que es una skin que me sorprende siempre que veo que es legendaria, y después a Técnica, las cuales también están muy bien, porque añadieron el graffiti en esa temporada, y también tiene su explicación. A pesar de eso, obviamente, los estilos son escasos, y esto en su día no era ningún tipo de problema, pero es que a día de hoy, en 2024, si lo comparamos con el resto de pases, pues claro que sí, porque Valor tiene que ser mucho peor que casi cualquier skin femenina que exista en los pases de batalla de Fortnite. Y ya por último, el motivo del que lo haya puesto tan bajo, son las dos skins masculinas, que son unas skins de FAUD. Puede ser que te encante e incluso sean tus favoritas, pero eso no va a quitar que sean dos skins que parecen de 800 pavos. Y ya por último, la skin oculta, la cual sí que está increíble, es la primera vez que añadía una skin oculta, pero esta tampoco tenía estilos, obviamente el lore y todo eso nadie se lo va a quitar, porque es el que llegó con todo, pero siendo realistas, creo que este pase de batalla es peor que los otros dos. A lo mejor no por gustos personales, pero sí técnicamente, y es por eso que lo he puesto tan abajo. Y ahora vamos con el top 2, en el cual creo que sí que podríamos estar un poco más de acuerdo, y es en la temporada del Chroma, la cual pues realmente tiene skins que le tengo hasta manía, por ejemplo Bytes, cuando teníamos que hacer todos los desafíos con él. De primeras no me disgustaba tanto, pero cada desafío que hice con él la odié mucho más. Después realmente, pues la temática tampoco lleva a tener muchas skins como tal, así que pues nada, hay un poquito de todo, tenemos un variado un poco raro, pero realmente a pesar de que los diseños pues te puedan gustar más o menos, sin duda la skin oculta es de las peores en cuanto diseño de Fortnite. No se siente ni siquiera una skin de Fortnite, es una cosa muy rara, y cuando veo el pase de batalla al completo no puedo evitar rechazarlo. Por lo tanto para mí es la segunda peor, igual técnicamente es incluso un poquito mejor que la que puse en top 3, pero es que no puedo, o sea yo personalmente odio este pase de batalla, eso sí, tiene la Spider-Gwen de nivel 100, que ya en su día fue lo que más eclipsó el pase de batalla para bien, pero a día de hoy haciendo este top y teniendo que ver las 8 skins por separado y con la importancia que tiene cada una, pues aquí sinceramente me cuesta mucho ponerla muy alta. Y ya por último, la peor skin del pase de batalla para mí, ¿vale? Teniendo en cuenta todo lo que explico en el otro vídeo, y obviamente mi opinión personal, porque es inevitable, he puesto el capítulo 2, temporada 1. Un pase de batalla que a pesar de tener buenas skins alguna, tiene un montón de cosas que están mal. Lo primero de todo, al nivel lore es el peor pase de batalla de la historia, ninguna skin tiene importancia en nada, porque a pesar de que sí que había una historia con el bola 8, y que estaba corrupto y todo eso, realmente eso no soluciona que el resto no tengan ningún tipo de carisma. Tenemos un pescador, tenemos una que escala, o sea, tenemos un montón de skins con conceptos que no tienen nada, o sea, literalmente tenemos hasta una skin con botiquín. Eso sí, tiene algo muy bueno como es el arte de ego, que tenemos pues el personaje como malo y el personaje como bueno, y eso me parece que está increíble. Pero a pesar de ese concepto, creo que tampoco se supo llevar a otro punto, y realmente se quedó como en el pase de batalla, y ya está, o sea, tiene dos estilos y poco más. El bola 8 me parece una muy buena skin, obviamente tiene mucho rediseño y se nota que la gente le gusta, y lo mismo con blandito, que es una skin como súper olvidable, y yo pensé que le harían redicciones como el miaúsculos y tal, pero con el paso del tiempo la han dejado muy atrás, y esta pues realmente creo que es la que más salva el pase de batalla. Después tenemos la de nivel 100, que sinceramente no tengo ni idea de por qué existe esta skin, y lo peor de todo es que el diseño me mola bastante, pero realmente creo que le falta algo para tener ese nivel, y lo peor que tiene el pase, esto ya sí con una diferencia abismal, es probablemente sí la peor skin oculta de la historia de Fortnite, y es esta de aquí que muchas veces hasta me olvido de que fue la skin oculta de esta temporada. Y por la suma de todos los motivos he dejado esta como la peor. Ya os digo que es difícil, cualquiera de las cinco realmente tampoco son malas ninguna, ¿vale? O sea, puede ser que te gusten skins pues sueltas de los pases y tal, pero partiendo de la idea que tuve en el otro vídeo, pues realmente estas son las que me quedaron por descarte, porque por suerte, y a veces no lo valoramos, Fortnite tiene muy buenos pases de batalla, es la mejor compra que puedes hacer con diferencia, obviamente con el código Yajo, pero de todas formas coméntame cuáles son las cinco que menos te gustan a ti, ten en cuenta que esta es mi opinión, ¿vale? Aunque tenga cosas en cuenta, al final no deja de ser mi idea. Y eso mismo también me ha pasado con las cinco mejores que te dejo por aquí el vídeo por si te lo quieres ver.